Hola a todos los amigos de La Cocina de Ping Pong, aquí es Tiago Montero, de Brasil. Les saludo desde Lisboa, Portugal, donde hace algunas horas logré ser campeón de la Liga Portuguesa con mi club Sporting de Portugal. Agradezco a mis compañeros Bodea Biodun, Diogo Carvalho, Francisco Silva y también al Mr. Chen Chi Chao. La verdad que pasé un año, una temporada muy linda aquí con ellos y ha sido fantástico vivir estos momentos acá en Lisboa, en Portugal y conocer este campeonato de equipos. Y bueno, salgo con la sensación de ver misión cumplida y feliz de haber estado aquí un año y ahora a disfrutarlo unos días más y regreso a mi casa en Francia. Un abrazo a todos de La Cocina en Argentina y ojalá nos veamos pronto.